Bueno amigos televidentes de Mina Televisión, aquí estamos con una de las personas solidarias. Siempre que nosotros contamos a veces cosas malas, hoy le queremos contar algo, pero muy, pero muy bueno. Le damos la muy buenas tardes a Tortas Palmate, le dicen algo así. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Marianela. Marianela, yo quiero agradecerte de parte de toda la ciudadanía por este gran gesto solidario que tienes tú y tu familia para la gente. Contanos, ¿qué es lo que estás dando hoy? Bueno, nosotros damos todos los días, exceptuando los martes que estamos cerrados, desde las 5 hasta las 7, la leche, la merienda, se da leche con cocoa y pan con dulce. Después los miércoles tenemos las viandas solidarias que vamos, Michael y Mariana de los tambores nos prestan su camioneta. Y ahí nos trasladamos con una olla popular hasta la plazoleta de Afe, a las 11 y después a las 12, más o menos, 12 menos cuarto, nos vamos para el Calcerrado. El miércoles pasado fue la primera vez que lo hicimos, porque vimos que hacía falta, y se sacaron 200 viandas. Y sinceramente lo que me entristeció mucho es que quedó gente con el tacho vacío. Entonces eso da cuenta de que está faltando, ¿no? Está faltando. Hola, Marianela, contanos un poquito por qué sale esto de ustedes, de ser solidario con la gente. Hoy que más nos necesitamos todos, porque todos somos laburantes, todos nos tenemos que salir a ganar el peso día a día. ¿Por qué ese gran corazón solidario que ustedes tienen con la gente? En mí, porque me criaron así. Yo esto lo traigo de las raíces porque me educaron así. Que cuando hay, hay para todos, y si no hay, no hay para ninguno. Eso es real. Y después, porque ves, notás en el barrio, notás comentarios, que falta, que falta la leche para los gurises. Y yo no me puedo acostar sabiendo que hay un gurí que no comió. Yo no puedo dormir tranquila. No, no me nace, no puedo. Si hay gente que lo puede hacer, bueno, está bien por ella. Yo no puedo. A mí no me sobra. No me sobra. Yo laburo, y laburo 20 horas por día, y tengo tres gurises, y tengo familias que dependen de mí también, porque acá hay gente que me colabora. Pero yo, o sea, yo creo que todos tenemos algo para dar. Es como dice el dicho, ¿no? El que menos tiene, el que más da. El que más da. Digo, es así, es así. Uno tiene que, lo poco que tiene, brindárselo al otro. Porque esto es una cosa que nos va a dar a todos. Todos vamos a caer. Reyes y peones. Todos vamos a caer. No va a tocar igual. Exactamente. Compartimos el mismo pensamiento. Reyes y peones, todos vamos a caer en esta. Y capaz que mañana me toca a mí. Y estaría bueno que alguien lo pudiera hacer. Es lindo contagiar a los demás, ¿no? De que mucha más gente se sume a todo esto. Está bueno. Yo, cuando empezamos con todo esto, que yo lo publiqué en las redes sociales, yo trabajo mucho con las redes sociales. Es más, Tortas Fritas Palmate mayoritariamente trabaja con las redes. Hubieron muchas críticas. Gente que lo cuestionaba. Y yo, a uno le contesté, ¿no? Transforma tu crítica en un litro de leche para tu vecino. Muy bien. O sea, porque todos criticamos, pero ninguno hacemos. Y si yo me cuestiono, si lo hago y no da, si lo hago y no da. Pero hacelo, no importa que sea poco. El vecino te lo va a agradecer. No precisa que vengas acá y que hagas lo que hago yo. Podés hacerlo en tu barrio, en tu cuadra. No, capaz que tenés alguien que lo necesita, capaz que tenés un abuelo, una familia que tiene menos. O solamente porque nos está faltando. ¿Qué pasa? Hoy por hoy nos sacaron hasta el contacto humano. Es cierto. Que es lo básico. A mí eso es lo que más me está costando. Yo soy muy besuquera y muy abrazona, ¿no? Entonces, eso es lo que más nos está costando es eso. Nos sacaron el apapacho, el acá estoy. Entonces, bueno, transformá eso en otra cosa. De lo malo, sacá lo bueno. Que se te contagie la solidaridad y no se te contagie el virus. Como decíamos con una muchacha que me vino a hacer una entrevista también para la radio. Eso está bueno. Yo creo, yo por lo menos soy muy creyente. Yo creo que esto, el de arriba lo está poniendo a prueba a todos. ¿Tú crees que la gente, ahora después de todo esto, que esto va a pasar, si Dios quiere, que la gente va a cambiar para bien? Y si no cambiamos, somos muy tontos. ¿No? Si no, no vamos a la ver todo. Yo creo que como sociedad, si no cambiamos, somos muy tontos. Porque la estamos pasando y la estamos pasando mal. Porque yo no creo que alguien de acá dice, no cumplís la cuarentena. Sí, bárbaro. A mí me dicen y me han llamado amigos y me han dicho de todo. No cumplís la cuarentena. Sí, genial. Vos en tu casa, si tenés Netflix, la heladera llena, la empleada haciéndote los pisos y el jardinero cortándote el pasto. A ver, cumplís la cuarentena. Pero si no tenés, hay gente que no tiene casa para cumplir la cuarentena. O sea, vamos a lo básico. Las personas que están en situación de calle, ¿a dónde van para cumplir la cuarentena? Es el tema. Ah, entonces, ¿y que son menos merecedores que nosotros? ¿Son menos dignos que nosotros? Ahora se están abriendo muchas puertas, muchos locales para que aquel adulto mayor tenga su cuartito, su camita, su desayuno. ¿Y no te parece muy triste que Juan de Nadie tenga que dar el primer paso? Es lamentable. ¿No te parece triste? Exactamente. ¿No te parece muy triste que Juan de Nadie tenga que venir, dar el primer paso, para después, los que tienen el poder de hacerlo, ¿no? Resuelvan. A mí me parece tristísimo. Y me parece muy valedero la gente que lo está haciendo, porque es cada vez, o sea, muchas más personas lo están haciendo, y eso está buenísimo. Que se sume, que se contagie. ¿Por qué? Pero que se contagie de esto, ¿verdad? De lo bueno. De lo bueno. De lo bueno. Sí, sí. De lo bueno. Yo siempre digo, mi mamá siempre me decía, ¿no? Valora lo positivo y déjate de joder por lo negativo, por lo que no tenés. Entonces, de todo esto, algo bueno nos tiene que quedar. Esperemos, Dios quiera. Es que yo creo que algo bueno nos tiene que quedar. Digo, yo siempre fui así. El que me conoce, tengo 43 años, y hace 43 años que soy así. Porque me criaron así. Porque mi padre era así. Ah, pero bueno, lo que pasa es que no estamos acostumbrados. Eso es lo que pasa. Y lo que no estamos acostumbrados molesta. Molesta. O sea, no le veo otra opción. Para mí no hay otra alternativa. O nos ayudamos entre nosotros o estamos en el horno. Sí, sí, tal cual. Bueno, Mariana, de parte de Miras Televisión y que te habla Julio González, quiero agradecer por estos minutos con nosotros. Y bueno, felicitarse. Y seguir adelante. Y bueno, y todo, ojalá que todos nos subimos. Y no solo nosotros, sino algunos políticos de acá de Mina, Edile y todos que llaman a la cuarentena obligatoria y no saben que hay gente que tiene que salir todos los días a buscar su pesito para poder llevar algo a la olla. No todo cae del cielo. Así que bueno, nuevamente las felicitaciones y gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por venir. Chao. Chao.